... ...de cualquier forma nosotros estamos en una situación... ...que yo vengo denunciando desde hace muchísimo tiempo... ...que no es nuevo... ...es cierto que en esta ciudad se está haciendo... ...lo que no se está haciendo en ningún sitio... ...creando un nuevo ecosistema... ...precisamente esta actividad... ...que es lo importante... ...que hay que hacer para generar empresas... ...para generar dinamismo económico... ...por ese abandono que estamos sufriendo... ...de las administraciones... ...así de claro... ...y toda esa sinergia que estamos consiguiendo en Linares... ...con la unión de todos los agentes socioeconómicos de la ciudad... ...Cámaras de Comercio, Centro Tecnológico, la Universidad... ...todo el mundo está colaborando en ello... ...pero nos sentimos solos... ...solo en el sentido de que... ...las demás administraciones... ...ni Madrid hace lo que tiene que hacer... ...con la provincia... ...y por lo tanto la parte que corresponde... ...con el nivel más bajo de presupuestos... ...ni Sevilla... ...nos deja hacer... ...lo que nosotros podríamos hacer... ...porque ellos no son capaces de hacerlo... ...lo refiero a Santana y a todas estas cuestiones... ...por lo demás... ...en ningún municipio... ...hay un co-working, una incubadora... ...hay unos viveros... ...funcionando en forma de ecosistema... ...con actividades y complementariedad necesarias... ...en cuanto a apoyo... ...técnico... ...económico... ...y de toda índole... ...toda una ciudad... ...de alguna manera... ...implicada en la tarea... ...y yo creo que eso es algo... ...que es lo que nos define... ...y es lo que podemos hacer como ayuntamiento... ...un ayuntamiento no tiene más competencias... ...que las que dice la ley de base de régimen local... ...nosotros vamos mucho más allá... ...demostrando que somos capaces de hacer mucho más allá... ...pero por lo menos que nos dejen... ...que Madrid invierta más en la provincia... ...que Madrid haga lo que tiene que hacer... ...cuando hay solicitudes de subvención... ...desde aquí a determinadas empresas... ...para Madrid, para el Ministerio... ...que Sevilla haga lo que tiene que hacer... ...cediéndonos Santana... ...porque son los más inútiles del mundo... ...y son como el perro lortelano... ...que ni comen ni dejan... ...y todas esas cosas nos paralizan... ...para nuestra resurrección... ...nuestro crecimiento... ...y nuestro desarrollo... ...ya que hemos vivido una situación horrible... ...donde ha venido... ...se han coincidido... ...la crisis nuestra propia... ...industrial de Linares... ...y la crisis esa... ...esa es la endógena... ...por decirlo de alguna manera... ...y esa exógena que afecta a todo el mundo... ...que ha procurado y que ha dado lugar... ...a que Europa, España... ...no solamente Linares... ...sino otros lugares... ...industriales... ...del territorio español... ...pues hayan sufrido... ...pues esa situación... ...y la siguen padeciendo... ...eso es lo que creo que es necesario... ...y nosotros hacemos... ...lo que podemos... ...mucho más allá de nuestras competencias... ...y de nuestras perspectivas... ...y de lo que es nuestro... ...nuestro... ...nuestras posibilidades... ...ahora reclamamos... ...el apoyo de todos los demás... ...y de una sociedad también... ...que se tiene que implicar... ...y de unos partidos políticos que... ...solo hacen... ...escorbar... ...y deben de estar donde tienen que estar... ...dando la talla... ...reivindicándole a sus siglas... ...¿eh?... ...y hacer lo que tenemos que hacer... ...en común... ...que es lo que tenemos que hacer... ...¿vale?